Te platico esta historia, hay un pueblo al sur del estado, donde aunque habitualmente se cambia el horario, ahí, ahí no mueven el reloj para nada. Vea por qué. En San Gabriel, Chilac, el reloj se quedó con el horario de invierno. Aquí los campesinos y las personas mayores prefieren basar su tiempo en lo que llaman la hora de Dios. En las empresas, todo lo que están acá, los de la maquila, los de el banco, todo, eso están llevando a cabo del horario oficial. Ya en el campo, pues, los que están arrancando ajo, los que van a sembrar, los que van a regar, esos llevan el horario normal de Dios. En México, adoptamos el horario con el objetivo de aprovechar la luz natural y ahorrar energía eléctrica. En San Gabriel, Chilac, continuar con el horario de invierno, responde a las labores que se realizan en campo y de riego. Pues, aquí beneficio mucho por el trabajo que tenemos en el campo, más otra cosa no. Pues, ya sabemos, como te digo, en el caso de los trabajadores de la maquiladora, allá, pues, se llevan el horario oficial. Pero la iglesia también estaba así, el horario oficial, pero ahorita el padre de la parroquia ya no sobrellevó. Ahora lleva lo que es normal, lo que es oficial ahorita. El 40% de los habitantes de San Gabriel, Chilac, se dedica al campo. El responsable de abrir el canal de riego de aguas de manantial, se resiste a cambiar el horario porque considera que esto afectaría el orden de distribución. Que nosotros no podemos manejar el horario oficial porque sería una, vaya, sería una confusión para todos. Es cuestión de que uno se evita, pues, de no jugar el agua porque al momento que tú cierras el agua, que no ha llegado la hora, no, hombre, se mete uno en problemas. Y precisamente por eso manejamos ahorita, son las 10 en punto, ya ahorita, precisamente, ya lo voy a echar mi agua ahorita. Aunque se sabe que el horario se modificó, ellos mantienen el horario viejo en sus relojes. Es una manera de no descontrolar y afectar la siembra de las cuatro comunidades donde cae esta agua. Yo hubiera preferido quedarme, como dicen ellos, con el horario de Dios. No sé si a usted le esté ocurriendo a esta hora, pero mire, aquí en el estudio, la gente que hoy empezó a trabajar temprano y que se levanta a lo mejor con el horario oficial a las cuatro o cuatro y media de la mañana, quizás a las cuatro de la mañana, el reloj biológico dice, aguas son las tres de la mañana. Y a esta hora nos sentimos...